Música Existen ciertos pasos que un adulto mayor puede seguir para evitar o prevenir la depresión. Es por eso que te damos los siguientes consejos. Comienza un pasatiempo. Esto ayuda a mantener la mente y el cuerpo activos. Realizar pequeñas tareas que sean fáciles de terminar para evitar la frustración. Ejercítate. Este contribuye a prevenir la depresión o levantar su estado de ánimo. Sentirse bien físicamente y llevar una dieta balanceada puede ayudar a evitar enfermedades que pueden provocar incapacidad o depresión. No te aísles. La compañía de amigos y familiares ayuda a no sentirse desanimado. El diálogo puede aliviar el pesar de una depresión. Recuerda que la depresión es una enfermedad silenciosa, por lo que si crees padecerla, debes buscar apoyo y ayuda con un médico especialista. Por lo que si crees padecerla, debes buscar apoyo y ayuda con un médico especialista. Recuerda que la depresión es una enfermedad silenciosa, por lo que si crees padecerla, debes buscar apoyo y ayuda con un médico especialista. Recuerda que la depresión es una enfermedad silenciosa,